Hola, buenas. Bienvenidos al curso de Matchmove con 3D Igualizer. Yo soy Adrián Castroviejo. Trabajo en Londres, actualmente en la empresa Goodbye Kansas, haciendo Matchmove y Layout y cosas también de 3D generalista. He trabajado anteriormente en Jellyfish Pictures y en Double Negative, aquí en Londres también. Y haciendo Matchmove en concreto en películas como Wonder Woman, Star Wars The Last Jedi, Captain State y actualmente estoy trabajando en dos producciones para televisión y una película. Bueno, antes de comenzar con el propio software que es 3D Igualizer quería enseñaros varias cosas con las que podéis profundizar, sobre todo en el tema de de cámaras, lentes y demás. El curso va a ser muy enfocado a trabajar directamente con 3D Igualizer, a sacar un plano, sea sencillo o complejo. Evidentemente no va a ser muy complejo el plano, pero vamos a tocar un poco todo lo que se haría si tuviera que trabajar yo con ese plano en mi estudio. Antes de nada quería enseñaros varios enlaces que tengo por aquí. Por ejemplo, no os preocupéis porque intentaré adjuntar un documento junto con el curso para que tengáis todos estos enlaces y podáis consultarlos. Este es simplemente un vídeo sobre la perspectiva, lo que es la perspectiva. Podéis ver el enlace, es de Panavision y es bastante interesante. Este es un documental, creo que fue producido por Keanu Reeves, Side by Side. Trata sobre todo el tema de cuando irrumpieron todas las cámaras digitales hace pocos años. Bueno, pocos, realmente llevan más de una década, pero se han asentado ahora últimamente, sobre todo cuando salió sobre todo red, las cámaras red. Es muy interesante y hablan mucho de toda esta tecnología de cámaras, formatos, cómo funciona la cámara, cómo se rodaba antes con negativo. Vale, y aquí en el VFX Camera Database tenéis un montón de información, tanto como de cámaras y artículos de cómo funciona todo el tema de Matchmove, sensores, un montón de información muy, muy útil. Evidentemente está en inglés, en español prácticamente dudo que haya mucha información sobre estas cosas. Pero bueno, es bastante straightforward, o sea, se entiende bastante bien todo. Si tuvierais algún problema podríais contactarme y preguntarme alguna cosa si tenéis dudas. Básicamente la que está abierta es la cámara, la página que tenemos abierta es la cámara con la que vamos a trabajar, porque el footage que tengo es de esta cámara en concreto. También normalmente lo puedes encontrar en su página, que es la página de red, buscar por aquí, después buscar los settings de la cámara, etcétera. Pero bueno, he comprobado que están correctos y aquí es como una base de datos muy buena en la que tienes toda la información que necesitas. En este caso concreto, nuestra cámara ha rodado a 4K y sería, si no me equivoco ahora mismo, el tamaño del sensor sería este, que es una de las primeras cosas que siempre cuando nos ponemos a hacer un plano, a hacer un track, lo que primero necesitamos es el filmback, que básicamente es el tamaño del sensor. Si queréis profundizar más sobre todo esto, podéis encontrar información online y tanto en la Wikipedia como incluso en la propia web de red. Hay un montón de artículos de red sobre temas de cámaras y demás. También de lentes, que son las dos cosas principales que nos interesan. Quería también enseñaros, que es muy interesante aquí en la Wikipedia, cómo funcionan las lentes. Estaría bien echarle un vistazo. Y principalmente con esto ya podríamos empezar. Pues eso, como digo, nos podemos poner ya directamente a trabajar en Geekualizer, aunque bueno, es recomendable siempre echar un vistazo sobre todo al tema de cámaras, lentes, movimientos de cámaras, tema de formatos. Quería enseñar también, antes de nada, un par de cosas que tenía aquí preparadas para el curso, sobre todo del tema de aspect ratios, que hay un ejemplo muy bueno, sobre todo con la película de Dunkirk, que se rodó, muchos planos eran rodados en 65 o 70 milímetros. Y en una diapositiva como esta se puede ver muy claramente cómo afecta todo ello. Sobre todo, esto es más de cara a la exhibición, pero a nosotros nos importa mucho la resolución. Porque, por ejemplo, si con el filmback que teníamos antes la resolución es diferente, eso quiere decir que no podemos usar ese filmback, por ejemplo. Pero bueno, volviendo al tema de Dunkirk, se puede ver aquí cómo realmente en los cines, en la mayoría de los cines del mundo que tienen un proyector digital, pues se han perdido un porcentaje grandísimo de la información que tiene de imagen. Porque el formato original sería este. Yo, si no me equivoco, creo que lo vi en este, en la que no pierdes tanto. Realmente. Pero aquí, como ves, sí que se pierde mucha información. Tenía otra diapositiva también por aquí. Que esta es de red. Y bueno, básicamente te compara los formatos típicos de cine, que son el panorámico, el 239.1, que en algunos sitios pone 235.1, 16 novenos, que es más de televisión, 4 tercios. Aunque se utilizan también, sobre todo, cuando trabajas en cine, te encuentras con panorámicos 4 tercios, aunque el delivery final no sea en este formato. Y un 85.1, que es el académico, el estándar, el tamaño típico del 35 milímetros. Bueno, aquí doy por finalizado el primer capítulo de introducción y seguimos ahora con la introducción a 3D Equalizer.